bienvenidos a tu canal de flores y detalles eternos rossini hoy vamos a hacer esta hermosa rosa que es muy fácil de hacerlo y pues no nos va a tomar mucho tiempo la cinta que vamos a utilizar es de 4 centímetros de ancho y 5.5 centímetros de largo y la misma medida vamos a utilizar para las hojas para nuestro pétalo lo que tenemos que hacer es doblar nuestra cinta de esta forma y por acá vamos a cortar de esta manera así nos tiene que quedar nuestro corte como pueden ver ahora le vamos a dar una pasadita por aquí con un poco de calor para que se selle después por acá vamos a hacer que se dobla un poco su cinta pero con cuidado de no quemarlo si es posible le ayudamos con nuestro dedo para que se forme así como yo lo estoy haciendo pero cuidado de quemarte también un poquito acá vamos a hacer que se doble y listo así nos tiene que quedar nuestro pétalo ahora vamos a doblarlo otra vez para sellarle esta parte baja más o menos desde acá lo vamos a pasar con un poquito de calor y lo presionamos para que al final nos quede de esta forma nuestro pétalo así vamos a hacer 18 pétalos para nuestra flor ahora vamos a hacerle hojitas para darle un toque ideal lo que vamos a hacer es lo mismo doblar en la mitad y después cortar esto de esta manera más o menos hasta esta altura vamos a dejar este lado ahora vamos a seguir cortando por acá pero esto vamos a cortarle en punta hay que darle forma marqueada en esta esquina si es posible después lo hay que cortar así como yo lo estoy haciendo y listo así nos tiene que quedar el corte de nuestra hoja y de la misma forma vamos a sellarlo en este lado sobre todo hay que pasarle un poquito más para que se doble y de la misma manera en este lado así por acá vamos a sellarlo un poquito más lo damos forma así nos va a ir quedando nuestra hoja le vamos a hacer una marca en el centro pero ésta sí le vamos a hacer esa marca completa le presionamos muy bien nos tiene que quedar de esta forma ahora lo vamos a pasar un poco de calor por acá y ayudamos con nuestro dedo que se dobla un poco atrás nuestra hojita así así nos va a quedar nuestra hojita vamos a hacer dos de éstas ahora vamos a comenzar a armar nuestra flor aquí ya tengo los 18 pétalos que vamos a utilizar y también las dos hojas lo que vamos a hacer es pegar todos nuestros pétalos en una tira acomodando muy bien y bastante juntitas esto vamos a hacer con los 18 pétalos que hemos hecho nos tiene que quedar en este lado de esta manera y en esta parte de esta forma para eso es la raya que le hemos hecho en la parte baja con eso nos vamos a guiar para pegar los pétalos esta sin duda es una de las flores más fáciles que vamos a hacer y nos queda bastante bonito como pueden ver y no necesita muchos materiales tampoco nos toma mucho tiempo y si aún no estás suscrito a este canal te invito a hacerlo para que no te pierdas los próximos tutoriales que estaré subiendo de detalles y de flores eternas nuestra tira nos va a quedar de esta forma como pueden ver ahora en el último pétalo que hemos pegado vamos a colocarle una buena cantidad de silicona porque esto va a ser el centro de nuestra flor luego hay que comenzar a armarlo de esta forma y tenemos que presionarle muy bien hay que pegarlo bastante bien para que después no se abra nos tiene que quedar de esta forma como pueden ver ahora vamos a colocar silicona no tenemos que colocarle no en la punta más o menos en esta altura y luego vamos a ir armándole de esta forma tenemos que acomodarlo y como siempre vamos a ir dando vueltas colocando silicona mientras presionamos para que se pegue al final le quitamos las hilachas que nos quedan después en esta parte nos va a quedar punta lo vamos a cortar un poquito para que no sea tan puntiaguda por eso es que tenemos que colocar la silicona un poquito más arriba como siempre lo vamos a sellar muy bien ahí lo acomodamos para que no se desforme y en este lado vamos a colocar silicona a nuestras hojas para pegarlo de la misma forma la segunda hoja que hemos hecho ya si gustan le pueden poner brochetas para abajo para que sea su tallo aquí terminamos con el tutorial de hoy con esta hermosa rosa nos vemos en los comentarios cuídense mucho